Jai, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días a la audiencia. Vamos a hablar con Martín Fogol, quien es secretario de Cámara de Comercio, al respecto del parque industrial. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro parque industrial acá en nuestra ciudad? ¿Hay trabajos? ¿Hay interés? Muy buenos días. Muy buenos días a vos, a Gustavo y a toda la audiencia. La verdad que nosotros entendemos que a medida que se van concretando las obras de servicios básicos dentro de un parque industrial, para lo que es un parque industrial, comienza a haber demanda. Primero hubo un poco de demanda local, fueron a instalarse allí empresas en Peñenses y bueno, ahora, que está dando con nuevas obras, la idea es atraer un poco más de empresas que necesiten este tipo de infraestructura, que necesiten este tipo de ubicación en la cual está el parque. Y yo hablo sobre el parque industrial, debido a que, bueno, integro la comisión del parque industrial, junto con la representación de la Cámara, junto a Ramiro Trabalón, nuestro presidente, y a nuestro expresidente, Rodolfo Cheguar. Integramos lo que es la COPISA, que es la Comisión del Parque Industrial de Sáenz Peña, que justamente este fin de semana próximo pasado tuvo su asamblea. En este aspecto, usted menciona atraer inversiones. ¿Hay interés por parte de los extranjeros, provincias de afuera, capitales? De haber ahí, la situación siempre se planteaba en que no había infraestructura básica. Hubo un momento en que no hubo agua, hubo un momento en que la energía no era estable, hubo un momento en que no había fibra óptica dentro del parque, hubo un momento en que no estuvo pavimentada la calle principal. Bueno, fueron todas obras de servicios públicos básicos que se fueron concretando y que, bueno, ya está mucho más armado y que permiten poder salir a ofrecer a buscar empresas. ¿Qué se hizo desde este punto, desde este aspecto? A través de la gestión de Oscar Dudik, que renovó su presidencia dentro de la COPISAPE, ella lo viene haciendo y de muy buena manera con un equipo de trabajo conformado que permite concretar estas obras. Se ha reunido toda la legislación municipal, las disposiciones vigentes, en una sola ordenanza que regula toda la actividad del parque industrial, cómo se integra la comisión, cómo se otorgan las tierras, cuáles son las promociones fiscales que hay, el valor de la parcela. Eso es un trabajo que fue a través de Oscar. El tema de que uno lo ve ordenado al parque cuando pasa por afuera es porque, bueno, se han hecho acuerdos con privados para que el parque se mantenga y también fue una idea de la presidencia de la COPISAPE. Y bueno, en este momento, la presidencia, hay que recordar que el parque industrial de Trespeña es municipal. Fue una iniciativa en la Cámara de Comercio hace bastante tiempo y la provincia y el municipio acompañaron la idea. El parque industrial de Trespeña decidieron en primera instancia constituir el parque solar y en segunda instancia están construyendo lo que será el desvío ferroviario. Ahí, ¿por qué podría ser de mucho interés un desvío ferroviario público? Porque muchas empresas internacionales, sobre todo las que están radicadas en el exterior, y que compran productos argentinos, están exigiendo, por ejemplo, huella de carbono. Significa que en la trazabilidad del producto hay que producir la menor cantidad de dióxido de carbono posible. COFCO es una de las grandes cerealeras argentinas, está certificando soja con bajas emisiones de dióxido de carbono, entonces la huella de carbono disminuye. Tener un desvío ferroviario dentro de un servicio público, de un parque público como es este, público quiero decir que no es hecho por una entidad privada. Permite reducir mucho la huella de carbono, porque entra un convoy de 30 vagones y cada vagón tiene una capacidad de carga de 45.000 kilos, es decir, en un solo convoy entran 30 camiones con chasis y acoplados aproximadamente. Entonces, esto permite disminuir mucho la huella de carbono, es una obra realmente importante, monumental, encarada por el municipio. Primero, conseguir que se apruebe el desvío a partir de la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conseguir los rieles, acordar con la provincia que esto se haga, acordar con el grano carga, y bueno, todo esto está en marcha, ya el trabajo de suelo está hecho, que dará la instalación de los rieles, que va a un tiempo estimado de 12 meses, bueno, y después vendrá toda la obra civil complementaria. Y los paneles solares, ¿por qué es importante? Porque hay una ley nacional que exige a las industrias que un determinado porcentaje de la energía que consumen sea producida por energía renovable. Entonces, de esta manera también se disminuye el consumo de la red eléctrica nacional, del interconectado nacional. Entonces, todas estas certificaciones permiten o dan un marco para que empresas nacionales o internacionales o quien quiera puedan instalarse y contar con todos estos beneficios. ¿Actualmente cuántas son las empresas o hay un estigmativo número de las que están funcionando dentro del parque industrial? Hasta ahora hay 12, y dos están próximas a inaugurar. Una es el primer hoy, que estuvimos en la asamblea la semana pasada, y la otra es una que se va a inaugurar en corto tiempo, que es una planta productora de alimentos para el cháver. Así que comienza, es un parque muy grande, es uno de los más grandes del país, tiene 167 hectáreas, y bueno, hay un proyecto, acá en este parque únicamente se pueden industrializar productos, hay que agregarle valor al producto. Y lo que estamos buscando a través de la COPISAPE es que se destine un sector para el parque logístico. De esta manera las empresas pueden comprar su parcela, construir depósitos, en lugar de tener los depósitos aquí, adentro de la ciudad, o en las afueras más cercanas. Entonces eso también podría ser beneficioso para dar un nuevo modelo de parque a nivel nacional. Y tener un parque industrial acá en nuestra ciudad, ¿le da también un valor agregado a estas peñas? Sí, por supuesto, lleva, conlleva, obliga a tratar de crecer en servicios que nosotros ofrecemos como empresas, como comerciantes, para todas aquellas empresas que se instalan. Hay que pensar que cualquier industria que esté trabajando mínimamente va a contar con 5 o 6 empleados, tranquilamente. Hay que trasladarse hasta allá, sí, es cierto, pero si uno toma de referencia grandes conglomerados industriales, la distancia es mucho más larga la que hay que recorrer. Los servicios que ocupan las empresas, también la mayoría es local, la mano de obra para la construcción de la obra civil también es local. Da resultado contar con un parque que, bueno, obliga también a construir infraestructura dentro de la misma ciudad, así que es una obra que es a largo plazo, pues, así con fondos públicos, y que, bueno, a poquito va tomando grandes imágenes, grandes fotos que va generando. Me estaba olvidando de una empresa que está orientada a la fabricación de ladrillos cerámicos, que también está en marcha. Y, bueno, ellos están orientados mucho a la provisión del gasoducto, y, bueno, eso está un poco parado por una desviación que hay que hacer y unos fondos que hay que conseguir. Pero, bueno, ellos también están muy avanzados con su obra. Esto es importante lo que mencionó. Es una inversión a largo plazo, pero también ambiciosa. Hay una mirada muy objetiva por parte de las autoridades que están acá presentes, teniendo un rol, un juego, un papel dentro de esto también. Por supuesto, a pesar de las dificultades económicas que hay y que todos son, por todo, conocidos y sufridas, el gobierno municipal, como de ellos el parque, hace un gran esfuerzo para mantenerlo siempre activo, incorporándole nuevos servicios. Y que permite, ahí uno ve esa visión que tienen sobre el empresariado. Generar empleo genuino, que se genere instalación de industrias. Y es una de las visiones estratégicas que siempre se mencionan en los discursos y que se concretan esta vez en el parque industrial. Por último, ya desligándonos al parque industrial, preparándose para lo que va a ser la fiesta nacional del algodón. La verdad, lo que nosotros participó nuestro presidente fue una reunión preparatoria que fue la semana pasada y quedaron en volverse a convocar. Así que nosotros tendremos mayores novedades si es que hubo esta noche. Bueno, estaremos reunidos en comisión directiva. Y bueno, si hay algo más, el presidente nos informará. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, Gustavo, hasta ayer hablaba Martín Sobol, Secretario de Cámara de Comercio. Al respecto del tema del parque industrial, ¿cómo están trabajando? ¿Cuáles son las obras? Queda mucho en el camino por hacer, como bien lo mencionó. Necesitan esta mega obra, por así decirte, de introducir el sistema ferroviario dentro del predio. Algo que está dificultándose, porque bien como lo decía, todo esto se sostiene por un financiamiento de fondos públicos. Están en espera, están en tratativa. Mientras tanto, hay empresas que siguen apostando a Sasteña. Y para eso también, obviamente, si queremos, yo lo escuchaba a Martín Sobol, enamorar o poder traer empresas privadas, empresas al parque industrial, también que se asienten aquí en la ciudad. También hay que mejorar algunas cosas. Él lo decía, el tema, por ejemplo, del agua y otras cosas más que son muy necesarias para las empresas que quieran venir o que quieran poder residir acá en Presidencia de Roque de Sasteña, en el parque industrial. Así que, bueno, ojalá que a futuro se está trabajando, se sigue trabajando para esto. Y la empresa y la parte ferroviaria, la parte esa es muy importante también para la carga y descarga de todos los... y de poder llevar y traer la producción también. Así que, bueno, le agradecemos a Martín Sobol que te haya atendido ahí en su oficina y poder charlar sobre esto que es el parque industrial aquí de Presidencia de Roque de Sasteña. Como lo decía, el parque es municipal, el parque industrial es municipal, ¿no? Sí, así es, el parque industrial es municipal, pero más allá de eso, hay un trabajo enorme que se está llevando por detrás. Gracias, Jorgelina. Y a ustedes.